Muy buenas hayan bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenido con un vídeo informativo sobre Dragon Ball FighterZ Y es que hace tan solo unas horas que en el Twitter de Bandai Namco España Nos han puesto un regalito para los que tenemos el juego hoy Y nos... bueno, quise decir así ¿Os gustaría añadir sellos gratuitos a vuestra colección de Dragon Ball FighterZ? Es muy fácil, visitad nuestro EP Y bueno, podéis conseguir Gears Stamp Pack El pack este Así que tan solo tenéis que ir a su Twitter Clicar en el enlace Y nos llevaría a su página web Los añadimos al carrito, ¿vale? Una vez añadido al carrito Ponemos nuestros datos de registro Nuestra dirección, teléfono Todo lo que nos pida No hay problema Son datos que quedan privados para la empresa de Bandai Namco Así que no os preocupéis, no es ningún fake Y bueno, pues junto con esos datos Elegís la versión que queréis ¿Por qué? Porque os mandarán un correo electrónico con un código descargable Bien, podéis elegir tanto para PC Playstation 4 o Xbox One Yo en esta ocasión lo he elegido para Playstation 4 Y inmediatamente me mandaron un correo electrónico Y con ese código de descarga, ¿vale? Te vas a la Play Store Introduces el código Y tienes ya los tres sellos para tu colección Bien, para ver si tenemos nuestros sellos aquí Nos vamos a opciones Personalizar Y bueno, tenemos aquí Editar sellos Z ¿Vale? Justamente el que estáis viendo aquí El del Android C18 Bulma Y el Android C21 Son los tres sellos que nos regalan Para ir aumentando en nuestra colección Como estáis viendo Pues van numerados Y poquito a poco en la tienda Vais comprando sellos Y podéis personalizarlos Con mensajes Gestos para el lobby Está muy chulo Es un añadido al juego Y bueno, justamente Estos tres que estáis viendo aquí Solo se consiguen de esa forma No se podrán comprar en la tienda Así que es una buena oportunidad Y de forma gratuita Así que nada chicos Espero que os haya gustado Lo dicho Si queréis conseguirlo Vais a Twitter En su Twitter El Bandai Namco España Y ahí tendréis el enlace Para seguir todos los pasos Que os he comentado Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta pronto